Tequila es la mexicana, probarle a colombiana, todo el mundo jamaicana Me gusta Carlos Santana, tequila es la mexicana, probarle a colombiana, todo el mundo jamaicana Do reggaeton, 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 reggaeton Do reggaeton, 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 reggaeton Cómo se canta, cómo se baila Tú reggaetón, reggaetón, reggaetón Tú reggaetón, reggaetón, reggaetón Tú reggaetón, reggaetón, reggaetón Cómo se canta, cómo se baila Baila tú conmigo, muévelo y me muevo yo Baila tú conmigo, yo soy todo reggaetón, baby Baila tú conmigo, muévelo y me muevo yo Yeah, yeah, yeah Mi música siempre gana Me dicen Tony Montana La fiesta desde La Habana Todo el mundo, llama A Rachana Mi música siempre gana Me dicen Tony Montana La fiesta desde La Habana Todo el mundo, llama A Rachana Yo reggaeton, reggaeton, reggaeton Como se canta, como se baila Tú reggaetón, reggaetón, reggaetón Tú reggaetón, reggaetón, reggaetón Tú reggaetón, reggaetón, reggaetón Cómo se canta, cómo se baila Baila tú conmigo, muévelo y me muevo yo Baila tú conmigo, yo soy todo reggaetón, baby Baila tú conmigo, muévelo y me muevo yo Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Cómo se canta, cómo se baila Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Cómo se canta, cómo se baila TEQUILA LA MEXICANA PROBARLE LA COLOMBIANA TODO EL MUNDO YAMAICANA ME GUSTA CARLO SANTAANA TEQUILA LA MEXICANA PROBARLE LA COLOMBIANA TODO EL MUNDO YAMAICANA ¿Cómo se canta? ¿Cómo se baila? Baila tú conmigo, muévelo y me muevo yo Baila tú conmigo, yo soy todo reggaeton, baby Baila tú conmigo, muévelo y me muevo yo Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Cómo se canta, cómo se baila Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Cómo se canta, cómo se baila Mi música siempre gana Me dicen Tony Montana La fiesta desde La Habana Todo el mundo, ya marcana Mi música siempre gana Me dicen Tony Montana La fiesta desde La Habana Todo el mundo, ya marcana Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Cómo se canta, cómo se baila Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Cómo se canta, cómo se baila Baila tú conmigo Muévelo y me muevo yo Baila tú conmigo Yo soy todo reggaeton, baby Baila tú conmigo Muévelo y me muevo yo Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Cómo se canta, cómo se baila Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Tú reggaeton, reggaeton, reggaeton Cómo se canta, cómo se baila Baila, 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 baila Tequila es la mexicana, probarle la colombiana, todo el mundo llama el cana, me gusta Carlos Santana, tequila es la mexicana, probarle la colombiana, todo el mundo llama el cana. No reggaeton, 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 yo reggaeton, 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 reggaeton. ¿Cómo se canta? ¿Cómo se baila? Todo reggaeton, reggaeton, reggaeton Todo reggaeton, reggaeton, reggaeton Todo reggaeton, reggaeton, reggaeton Cómo se canta, cómo se baila Baila tú conmigo, muévelo y me muevo yo Baila tú conmigo, yo soy todo reggaeton, baby Baila tú conmigo, muévelo y me muevo yo Yeah, yeah, yeah Mi música siempre llana Me dicen Tony Montana La fiesta desde La Habana Todo el mundo, yamaicana Mi música siempre llana Me dicen Tony Montana La fiesta desde La Habana Todo el mundo, yamaicana Tu reggaeton, reggaeton, reggaeton Tu reggaeton, reggaeton, reggaeton Tu reggaeton, reggaeton, reggaeton ¿Cómo se canta? ¿Cómo se baila? Yo reggaeton, reggaeton, reggaeton Baila tú conmigo, muevelo y me muevo yo Baila tú conmigo, yo soy todo reggaeton baby Baila tú conmigo, muevelo y me muevo yo Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Como se canta, como se baila Como se canta, como se canta, como se canta Como se canta, como se baila Baila tú conmigo, muévelo y me muevo yo. Baila tú conmigo, yo soy todo reggaeton, baby. Baila tú conmigo, muévelo y me muevo yo. YEYEYEYE YEYE year Tú reggaeton, 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 yeah. Reggaeton, reggaeton, reggaeton Cómo se canta, cómo se baila Reggaeton, reggaeton, reggaeton Reggaeton, reggaeton, reggaeton 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 Como se canta, como se baila Baila tú conmigo, muévelo y me muevo yo Baila tú conmigo, yo soy todo reggaetón, baby Baila tú conmigo, muévelo y me muevo yo Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Tú reggaetón, reggaetón, reggaetón Tú reggaetón, reggaetón, reggaetón Tú reggaetón, reggaetón, reggaetón Como se canta, como se baila Tú reggaetón, reggaetón, reggaetón Tú reggaetón, reggaetón, reggaetón Tú reggaetón, reggaetón, reggaetón Como se canta, como se baila Tequila en la mexicana Probar de la colombiana Todo el mundo, chamacana Me gusta Carlos Santana, tequila la mexicana, probarle la colombiana, todo el mundo yamaicana, reggaeton reggaeton. Gracias por ver el video. 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 You never respond. You never respond. You never respond. When I ask you what you like. A little conversation. Baby, that'd be nice. But taste like poison. But taste like poison. But taste like poison. But I still drink it though. Bye. You never respond. You never respond. Reggaetón, reggaetón Como se canta, como se baila Tequila a la mexicana Probarle